Cuando el presidente de la FIFA, el francés Jules Rimet, le otorgó a Uruguay la sede de la primera copa del mundo, lo hizo impulsado por sus méritos deportivos. La Celeste había sido campeona en los últimos dos Juegos Olímpicos, pero los europeos se resistían a participar y a dos meses de su inicio ningún país del viejo continente había confirmado su asistencia. Jules Rimet movió cielo y tierra y logró que se inscribieran sus compatriotas, además de Bélgica y Yugoslavia. Estas delegaciones llegaron en barco a Montevideo con la Copa a bordo. También viajó a Rumania, cuyo rey Karol II seleccionó a los futbolistas. Con estas cuatro naciones, más de nueve americanas, nacía el primer mundial de fútbol. ¿Cómo me lo contaron?